Sí, sí, sí. Bueno, un tema de Ditsy Yelesfi, un gran trompetista que inflaba los cachetes con la trompeta. Y que, por cierto, no tuvo mucho que ver con Arturo Sandoval del grupo Guiraquere, para que él estuviera en Estados Unidos, en Nueva York. Una gira que estuvieron por ahí juntos y vamos a interpretar este tema que se llama Foul. O sea, Foul es 1, 2, 3, 4, 4, 4. Bueno, vamos a interpretarlo. A ver si nos acordamos. Foul es 1, 2, 3, 4. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.